La caribeña, la caribeña. La caribeña, la caribeña. La caribeña, la caribeña. La caribeña, la caribeña. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y volvió a caer chance millonario. Felicitamos a los dos caldenses ganadores de 1.089 millones de pesos y saludamos a todos los que nos siguen desde Baranoa en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.